Vamos a cantar una canción que he descubierto hace poquito, una canción que fue éxito hace años de Miguel Gallardo y que se lectura un muchachita. Y estaba yo pensando en esta mañana que me ha llamado una amiga, hecha polvo, llorando, que había tenido una movida aquí con una prenda de las que muchas que para qué, para qué cada figura suelta que esto es la hostia. Una que parece que había muerto la semana pasada y resulta que es mentira que está viva, deja la puta. Y todo el mundo aquí haciendo de vídeos, entre ellos yo, que no me conocía, pero bueno, me sobrealicé y le canté una canción. Y después la gente está escribiendo, coño, pues lo buena tía que era, hostia, que estoy todo el día llenando hecha polvo. ¿Quién iba a decirlo? ¿Qué es la vida? ¡Veja de puta! ¡Vamos a quedar más grande! Ahí está muy jodido drástico para hacer eso, ¿eh? Me voy a automatar, me voy a morir unos días y después aparezco como Jesús Cristo a 13 días. ¡Ojo que hace! ¡Qué pedra te pegaba! ¡En todo el coño! ¡Ahora vamos con la muchachita! ¡Joder! ¡Ahora no sé qué! ¡No sé qué! Sé que ya agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Ve un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogar y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar, llévame con tu perfume. Dime lo que haces lejos de tu hogar, y haz que salga la tristeza. Y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír, muchachita. Háblame de tu pasado Llévame con tu perfume Quédate esta noche y entira junto a ti Yo también me siento solo Yo también me cambio Hasta luego Ya la resucitada que te doy por culo con un cibañal de barco Impedio